La eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos. Se tomó la decisión de avanzar, esto por supuesto ya lo habíamos comunicado, pero estamos dando los primeros pasos para avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven o no sirven absolutamente para nada, o son grandes cajas de la política, o son simplemente lugares para generar empleo militante. Así que empezamos a avanzar con el primero de ellos. Así que el primero de ellos va a ser el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. El Instituto hoy cuenta con el detalle, también lo saben, pero me gustaría recordar simplemente que tiene alrededor de 400 empleados. Tiene decenas de oficinas a lo largo y a lo ancho del país, pero lo cierto es que no vamos a seguir financiando ni rosca política, ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde haya cientos o decenas de puestos jerárquicos que no suman absolutamente nada. A un país que, como siempre digo, está absolutamente empobrecido y donde no podemos hacer que la gente con sus impuestos siga bancando, pagando o sosteniendo este tipo de cuestiones.